¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡No fuimos Bartolo! ¡No! 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 Aquí creo que es, pero ya está un poco tarde, creo que es en su iglesia. Se supone que aquí es la ubicación. Se supone que aquí es la ubicación. Se supone que aquí es la ubicación. Oiga, ¿por qué hace...? ¿Por qué? ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ustedes vienen? ¿Dónde están? No recuerdo de nada. ¿Y mi celular? Yo vengo para hacer mi TikTok. ¿Por qué vienes a hacer aquí vos? Por Nancy. Yo también, oye. Yo también vengo por eso. Yo también vengo por eso. Yo vengo a luchar por el corazón de Nancy. Yo me lo voy a ganar. Yo me lo voy a ganar. No, 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 no. No, no. No, no. Hola, chicos. Sí. 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 Hola, chicos. Sí. juegos sucios bueno dejemos las estupideces y les voy a explicar todos están aquí para ganarse una cita conmigo y llevarse a casa 500 dólares en efectivo para que te compres un calzón pero esto no será nada fácil tendrán que participar en algunos juegos sucios donde en cada juego habrá un eliminado espero ver lo mejor de ustedes y les deseo muchísima suerte porque se necesita en el próximo capítulo conoceremos a los pretendientes y los pondremos a competir entre ellos sólo que al final las cosas no salieron como lo esperábamos